Cuando pienso en la educación que se ha estado impartiendo en nuestra educación educativa de manera presencial, vienen a mi mente aquellos recuerdos y escenas en las que padres y madres de familia, estudiantes y profesores hemos ido construyendo aprendizajes a partir de diferentes actividades propias de nuestra institución como son Reciparraini, el aniversario de nuestra institución educativa, el aniversario de nuestra patrona Santa Rosa de Lima en la que hemos participado en las novenas en la capilla, el día del logro, aulas abiertas, el día familiar donde hemos participado en diferentes juegos y en un festival de danzas y así podría mencionar muchas otras más actividades donde hemos ido construyendo aprendizajes de manera significativa. Es grato recordar que la comunicación entre los integrantes de la familia Santa Rosina siempre ha sido amical y permanente. En definitiva, la educación presencial ha sido y será una de las mejores herramientas de aprendizaje, puesto que el hombre es un ser eminentemente social y el contacto directo con los demás hace que nuestras experiencias de aprendizaje sean enriquecedores. Estimados estudiantes, el año pasado esta pandemia nos ha sorprendido a todas las familias porque en su mayoría nos contábamos con las herramientas necesarias para esta nueva educación virtual digital y a medida que iba pasando el tiempo hemos tenido que estar capacitándonos para desarrollar de la mejor manera esta educación remota. Queridas niñas y señoritas Santa Rosinas, bienvenidas a este nuevo año escolar con alegría y fe en el logro de vuestras metas acompañada de nuestra patrona Santa Rosa de Lima, vuestras familias y nuestros queridos docentes. Reconocemos y felicitamos a cada uno de ustedes por haber puesto en práctica la resiliencia del año pasado, colmado de retos para ustedes y nosotros. Por ello, estamos seguros de vencer a este enemigo que no nos permite volver a nuestras aulas. Ustedes nos han demostrado que con Dios todo es posible. Bendiciones.